Hola a todos, bueno ahora vamos a hacer este perrito y bueno lo voy a hacer con mi telar y mi gancho y voy a utilizar ligas color blanco y también voy a utilizar ligas negras y un cierre y bueno, para empezar tenemos que agarrar nuestro telar y mover la hilera del centro en esta forma que nos queden los tres clavitos alineados y bueno, vamos a empezar agarrando una liguita y la vamos a poner atravesada en estos tres clavitos de la orilla en esta forma ahora vamos a continuar poniendo de dos liguitas en los dos clavitos de la orilla del lado derecho ahora en el centro vamos a colocar dos liguitas en los dos clavitos ahora en el lado izquierdo otras dos y bueno, ahora vamos a agarrar una liga negra vamos a meter nuestro gancho le vamos a dar una, dos y tres y vamos a agarrar dos ligas negras y estas las vamos a pasar para el centro en esa forma ahora las vamos a poner en el segundo clavito del centro disculpenme al tercer clavito del centro en esa forma ahora vamos a agarrar dos ligas las vamos a poner en el segundo clavito de la orilla atravesada que agarre los tres clavitos ahora en los últimos de la orilla vamos a hacer lo mismo dos ligas en los tres clavitos y esta la vamos a pasar por atrás del clavito del centro bueno, pues ahora vamos a voltear el telar para sacarlas voy a empezar sacándolas de esta orilla en esa forma estas aquí las hago para atrás y saco estas dos las llevo al clavito ahora vamos a sacar las ligas color negro las del centro hacemos estas ligas blancas para atrás y agarramos las últimas de la parte de abajo y las llevamos al clavito hago esta para atrás esta blanca agarro estas dos y las llevo al clavito estas igual y las voy a llevar al clavito en esa forma y bueno aquí vamos a meter nuestro gancho y vamos a agarrar esta liga la voy a sacar del clavito la voy a sacar del clavito ahora voy a sacar esta no, mejor voy a sacarla de la otra orilla primero aquí meto mi gancho y saco la liga en esa forma ahora voy a meter mi gancho en el centro y voy a sacar esta liga las voy a sacar del clavito en esa forma voy a agarrar una liga esta y la voy a sacar hasta la orilla en esa forma ahora voy a meter mi gancho en el dedo y voy a sacarla hasta la orilla para que forme un nudo en esa forma ahora vamos a ayudarnos a sacarla con nuestro gancho y bueno aquí nos ha quedado el hociquito del perrito ahora vamos a continuar a hacer la cara volteamos el telar vamos a empezar aquí en el clavito del lado derecho de la orilla aquí vamos a agarrar una liga la vamos a poner en los primeros dos clavitos de la orilla y vamos a continuar agarrando de dos ligas en esa forma vamos a poner un total de seis una, dos, tres, cuatro, cinco y seis bueno ahora en el lado izquierdo vamos a agarrar otra liga y ahora vamos a continuar agarrando de dos ligas que tenemos que poner el total de seis en esa forma bueno ahora las del centro vamos a poner la primera liga en el segundo clavito del centro vamos a agarrar dos ligas ok en el segundo clavito de la orilla y vamos a poner las atravesadas al segundo clavito del lado derecho en esos dos vamos a continuar en el siguiente clavito en los tres clavitos otras dos ligas en los otros tres clavitos atravesada bueno ahora vamos a agarrar una liga negra vamos a meter nuestro gancho vamos a dar una dos y tres vamos a agarrar otra y vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer lo mismo una dos y tres ahora vamos a agarrar una liga negra disculpenme es una liga blanca y ya está y ya está las vamos a pasar para el centro ahora aquí en estos clavitos vamos a colocarla en esa forma y vamos a hacer cada liga para cada orilla para que estos van a ser los ojos aquí vamos a abrir nuestra liga blanca para que el clavito quede en medio de la liga en esa forma bueno vamos a continuar poniendo otras dos ligas en esa forma y vamos a agarrar otras dos ligas y las vamos a poner en los últimos clavitos de la orilla esta liga la vamos a pasar por atrás del clavito del centro en esa forma ahora volteamos el telar para sacarlas y vamos a empezar a sacarlas voy a sacarlas del lado derecho todo hasta la orilla aquí sacamos la última ahora vamos a sacarlas del centro todas las del centro hasta terminar ahora vamos a sacarlas de la orilla del lado izquierdo todo hasta el final la última y bueno aquí vamos a agarrar una liga vamos a meter nuestro gancho lo vamos a sacar y aquí vamos a formar un nudo la sacamos hasta la orilla así ahora en el centro vamos a hacer lo mismo metemos nuestro gancho que agarre todas las ligas ponemos la liguita la llevamos hacia la orilla la sacamos enganchamos la del dedo y aquí vamos a sacar la liga para que forme el nudo ahora en esta de la orilla hacemos lo mismo agarramos una liga la sacamos y formamos el nudito y ahora pues solo la sacamos del telar nos ayudamos con el gancho y aquí va a quedar la cara del perro bueno pues ahora vamos a pegar la nariz y bueno aquí vamos a utilizar el cierre y bueno aquí en el primer huequito del centro vamos a meter nuestro gancho pero de este lado por la parte de atrás y vamos a agarrar la nariz y esta liguita la vamos a sacar con el gancho en esta forma ahora la voy a soltar voy a meter mi gancho aquí por enfrente en el huequito de al lado voy a meter mi gancho y voy a agarrar la liga en esa forma y la voy a sacar para este lado aquí ya la saqué bueno ahora aquí la voy a soltar nuevamente aquí en el huequito de este otro lado voy a meter mi gancho pero de este lado y voy a enganchar la liga y la voy a sacar para la parte de atrás en esa forma miren aquí está y bueno aquí en cualquier liga del centro en una o en dos como ustedes gusten ahí meten su gancho y luego meten sus dedos sacan el gancho y aquí ponen el cierre no importa qué tipo de cierre ustedes utilicen puede ser en forma de una S no tiene que ser necesariamente igual que este y bueno pues así nos queda aquí simplemente acomodan la nariz que les quede bien y así es como queda bueno pues ahora hay que empezar a hacer las piernitas vamos a agarrar una liga la vamos a doblar y la vamos a poner en el clavito de la orilla del lado izquierdo vamos a agarrar una liga más la doblamos y la ponemos en el clavito del centro en los primeros dos clavitos y ahora vamos a continuar aquí en el centro poniendo de dos ligas vamos a poner otras dos y otras dos va a ser un total de cuatro una dos y una dos tres y cuatro ahora aquí en la orilla hacemos lo mismo agarrando de dos ligas tres y cuatro ahora agarramos una liga la doblamos y la ponemos aquí en la orilla agarramos otra y la ponemos en los dos clavitos atravesada estas las voy a ir poniendo atravesadas hacemos lo mismo ahora en estos dos clavitos agarramos la liga la doblamos y la ponemos atravesada en esa forma ahora solo vamos a sacarlas vamos a sacarlas de la orilla del lado derecho estas las hacemos para atrás sacamos las ligas últimas de la parte de abajo hacemos estas para atrás sacamos estas dos y hacemos lo mismo con estas ahora vamos a sacarlas del centro hacemos estas para atrás sacamos estas hacemos lo mismo y así hasta terminar las sacamos y así es como vamos a hacer la piernita bueno ahora voy a meter mi gancho en esta y en esta las vamos a sacar bueno y esta aquí la vamos a guardar en el gancho para hacer las demás patitas del perro aquí yo ya había hecho las otras tres es el mismo proceso no hay ningún cambio van a hacer lo mismo que hice con esta bueno ahora vamos a hacer la colita del perro la vamos a hacer con el gancho aquí voy a utilizar seis ligas vamos a agarrar una liga vamos a meter nuestro gancho le vamos a dar una vuelta y una vuelta más bueno ahora vamos a agarrar una liga y esta la vamos a pasar para el centro vamos a formar una cadenita hacemos lo mismo nuevamente disculpen y vamos a poner la última bueno esta también la voy a guardar aquí en mi gancho ahora vamos a hacer lo que es el cuerpo del perrito bueno para hacer el cuerpo del perrito vamos a empezar a contar de esta orilla vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis y siete en el clavito número siete vamos a poner la primera liga en los primeros dos clavitos hilo de ese clavito vamos a girarlo al centro que nos quede en esta forma ahora vamos a agarrar una liga la vamos a doblar y ahora lo que es una de las patitas del perro las vamos a pasar para el centro la sacamos aquí con cuidado en esta forma y la vamos a colocar en el clavito de la orilla en los dos clavitos vamos a poner primero la del dedo y ahora la del gancho esta la volteamos para acá y bueno vamos a continuar esta orilla vamos a agarrar de una liga y la vamos a doblar así las voy a poner todas vamos a ir agarrando de una y doblando la y aquí en la orilla hacemos lo mismo y vamos aquí en esta orilla aquí va a ir la otra patita doblamos nuestra liga y ahora aquí esta patita la vamos a pasar para el centro en esa forma ahora voy a poner primero la del gancho para que no se me vaya a salir ahora la del dedo y ya nos queda bueno pues ahora vamos a poner la del centro hacemos lo mismo agarramos una liga la doblamos y vamos a poner la del centro aquí vamos a poner la otra la otra patita pasamos hasta la orilla y aquí en el centro vamos a colocarla en esa forma ahora siempre quiero agarrar de dos ligas pero aquí va una doblada vamos a continuar aquí en el centro hasta la orilla agarrando de una liga se dobla y se pone hacemos lo mismo la doblamos y la ponemos vamos a hacer lo mismo agarramos la liga la doblamos contamos uno dos y tres colocamos la liga ahí y la llevamos a este clavito vamos a agarrar una liga más la doblamos y la llevamos la vamos a poner en el clavito de la orilla hasta el siguiente clavito ahora aquí en estos dos vamos a poner la otra patita agarramos la liga la doblamos y vamos a pasar esta para el centro ahora la colocamos aquí en la orilla en el siguiente clavito y la volteamos que nos quede de este lado bueno ahora aquí en estos dos clavitos de la orilla aquí cuentan el primero en el segundo clavito en estos dos atravesados vamos a agarrar una liga la vamos a doblar y aquí vamos a colocar la cola pasamos para el centro y bueno aquí en el segundo clavito de la orilla y en el clavito del centro en esa forma ahora vamos a continuar en estos dos clavitos clavito de la orilla y del centro agarramos la liga la doblamos y la colocamos vamos a hacer lo mismo en estos dos agarramos una liga la doblamos y la ponemos en estos dos ahora en estos tres doblamos la liga en estos tres la vamos a colocar en estos tres hacemos lo mismo coblamos una liga y la vamos a colocar en estos tres ahora en los últimos de la orilla en esa forma bueno y esta liga que acabamos de poner la pasamos por atrás del clavito del centro voy a dejar un poco para abajo porque se salen ahora vamos a colocar lo que es la cabecita vamos a colocar en esta forma vamos a meter nuestro gancho vamos a cortar en la primera cadenita en la segunda vamos a meter nuestro gancho en esta forma vamos a agarrar estas dos ligas y esta liga del centro esta que nos quedó suelta la vamos a enganchar vamos a meter nuestro gancho también en esta esta de aquí estas dos aquí pueden enganchar estas dos aquí bajamos esta del centro que estaba suelta y vamos a meter nuestro gancho también aquí en la segunda cadenita una y dos en estas dos agarramos una liga y la vamos a pasar hasta la orilla en esa forma asegúrense que no agarre ninguna como me pasó ahorita ahora sí ahora las vamos a colocar en los dos clavitos de la orilla voy a colocar primero esta ahora esta ok ahora aquí bien importante aquí vamos a hacer la cabeza del perro para adelante aquí en medio vamos a jalar la liga que acabamos de poner la liga que va atravesada en el perrito la jalamos y la enganchamos aquí en el clavito del centro en esa forma así y bueno pues ahora solo los vamos a sacar del telar le damos vuelta y bueno aquí pueden empezar en el clavito de la orilla del lado izquierdo vamos a meter nuestro gancho bien pegadito clavito y hacemos estas ligas para atrás y vamos a agarrar las últimas de la parte de abajo en esa forma la llevamos al clavito de la orilla hacemos lo mismo esta la hacemos para atrás y enganchamos las ligas últimas de abajo igual con estas hacemos estas para atrás y jalamos estas y las llevamos al clavito del centro en esa forma ahora vamos a sacarlas del centro vamos a hacer la cabeza del perrito para abajo con nuestros dedos en esa forma y vamos a sacar las ligas de la parte de abajo y continuamos en el centro en esa forma seguimos aquí en el centro sacamos las otras ligas del centro ahora vamos a sacarlas de la orilla del lado derecho hacemos nuestro gancho y hacemos estas para atrás sacamos las últimas de abajo aquí hacemos lo mismo hacemos estas para atrás y enganchamos las últimas de abajo las llevamos a la orilla hacemos lo mismo bueno ahora aquí metemos otra vez el gancho sacamos estas las llevamos aquí voy a hacer la colita para acá para que no me estorbe metemos nuestro gancho hacemos estas para atrás agarramos esta que es una liguita nada más la llevamos al clavito de la orilla ahora aquí en el centro hacemos lo mismo sacamos esta liguita y la llevamos a la orilla ahora aquí vamos a poner una liguita metemos nuestro gancho enganchamos la liga la sacamos y aquí enganchamos la del dedo sacamos hasta la orilla y forma un nudo y bueno pues ahora vamos a sacar al perrito me voy a ayudar con mi gancho porque está un poquito difícil porque como las ligas son es una pero doblada está un poquito duro en esa forma ahora voy a sacar mi gancho y bueno aquí queda la colita aquí nada más se la acomodan acomodan las piernitas aquí como ustedes gustan si les gusta tener su perrito así parado en pie o pueden sentarlo como ustedes gusten simplemente nada más lo acomodan a su gusto y aquí pues estas son las orejitas y bueno pues así es como nos ha quedado el perrito espero y les guste adiós